Hablamos con Monse San Francisco en su lugar de trabajo, que ya casi también es su residencia, porque pasa que hay muchísimos días, muchísimas horas, y estamos en el casino de aquí de Marbella, Nueva Andalucía. Bueno, hoy se expone un compañero, Freddy Torra, pero hoy me va a hablar de muchas más cosas aquí en el casino, ya empezamos con la temporada, y me imagino que ellos han tenido una Semana Santa también muy intensa. Buenas tardes, Monse, me alegra mucho volverte a saludar. Buenas tardes, bienvenidos. Pues sí, la verdad que la temporada de primavera se ha inaugurado, como bien dices, con la Semana Santa. Hemos tenido una Semana Santa que, pese a que el tiempo nos ha acompañado, ha sido buenísima, en términos de visitas y de gente, de clientes. Estamos muy satisfechos con cómo se está desarrollando este año, y de verdad que lo digo de corazón porque las cifras están ahí. Creo que el casino también lucha mucho por ser un referente y un atractivo este en el mundo para el turista que puede venir, y por eso, por la semana que viene, comenzamos con el World Poker Tour, un festival de póker, Marbella Poker Festival, que lleva el World Poker Tour, que lleva el Circa Poker Tour y que lleva el GSOP. Es, quizás, uno de los torneos más grandes que se celebran en Europa por las características. El año pasado fue solo el World Poker Tour, fue tan exitoso que este año se han sumado el Circa Poker Tour y el GSOP. Estamos hablando de casi 2.000 jugadores que se van a congregar aquí durante 10 días. Empezamos el día 8 y estaremos hasta el 21. Bueno, 10, 12 días, 13 días, dependiendo, nos llegarán antes, otros después, pero van a ser grandes jugadores de más de 40 nacionalidades que se van a enfrentar, que se van a reunir aquí en el casino de Marbella. Abrimos las puertas la semana que viene a partir de la 1 de la tarde para poder acoger esos grandes torneos. Por eso, desde el día 8, desde el día 10 hasta el 20, se puede venir al casino y ver este espectáculo, porque realmente los grandes del póker, a nivel europeo, muchos de ellos estarán aquí congregados. Además de eso, bueno, por supuesto, la exposición que hoy inauguramos de Freddy Torra, que es un gran fotógrafo, un gran profesional, que hace las cosas con mucho corazón, que además es periodista, que además conocemos muy bien todos porque convivimos con él y con su trabajo. Y bueno, pues nos presenta una exposición que evoca al sur, evoca esas playas maravillosas de Andalucía, evoca esas puestas de sol divinas que tenemos en nuestras playas de Cádiz, evoca nuestras Marbella más auténticas, evoca incluso a Sierra Nevada, en Granada, ¿no?, con un poquito de frío, pero con una imagen primaveral, con unos cargos maravillosos que muchos no conocíamos. Y bueno, pues esta exposición también es algo que, bueno, es otro activo para poder venir al casino y conocernos esas instalaciones. Y por último, la carta de primavera, que después de Semana Sun, después del World Poker Tour, pondremos en marcha y que tiene muchas sorpresas. Y como siempre, nuestro chef Jordi Miquel va a presentar en ella por los mejores productos, ¿no? Ya las cremitas más fresquitas, esos salmorejos y, bueno, pues todas esas ensaladas más fresquitas, pues que acompañan más a la temporada. También deciros que la carta ya la tenemos incluso traducida en ruso, intentando, pues, adaptarnos a las nuevas demandas de nuestro público, ¿no? Y la verdad, pues, con muy buenas expectativas que hará esta primavera-verano, ¿no? Vamos a tener mucho póker, mucho turismo, vamos a tener muchas exposiciones y muchas actividades. Y espero que Marbella, por fin este año, luzca como se merece. ¿Cómo es la exposición? ¿Hasta cuándo va a estar para la persona interesada en el mundo de la fotografía que pueda venir a visitarlo desde hoy? ¿Hasta cuándo pueda hacerlo y con qué horario? Pues mira, como te comentaba, estará más o menos hasta el 15 de mayo, creo que es la fecha que tenemos prevista. O sea que es más de un mes de tiempo para poder venir a ver esta exposición. Nosotros normalmente abrimos la sala de juego a partir de las 8 de la tarde, pero como te comentaba, por el festival de póker abriremos a partir del día 10 a la 1 de la tarde, hasta las 4 de la mañana, es decir, que hay muchas horas. Si no, para más seguridad, después del World Poker Tour, después del día 21, siempre es de las 8, va a estar aquí abierta para que todo el que venga, además, de forma gratuita, todo el que viene y dice que viene a ver la exposición, entre gratuita, con lo cual, bueno, pues está muy bien. Claro que siempre disfrutar, tomar una copa, jugar a Blasya, a la ruleta americana, al póker, o disfrutar de la fotografía. La verdad, José, sabes que me encanta entrevistarte, porque siempre nos explica todo también y del tirón, que no hace falta casi ni hacerte más preguntas. Así que, de verdad, enhorabuena a todo el equipo del casino y que vaya bien la temporada. Gracias. Muchas gracias a vosotros y a todos los que nos escuchan y nos ven. Si quieren venir hasta el casino a ver esta exposición o ver el torneo de póker, estaremos encantados de recibirles por aquí. ¡Gracias! 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 Hablamos por fin con el artista que no lo deja! Tiene muchos conocidos, muchos amigos que han venido hoy a apoyar esta exposición de fotografía tan bonita. Hablamos con Freddy Torra, que es un gran fotógrafo y bueno, todo el mundo lo dice, por algo será, ¿no? Si algo tiene el agua cuando la bendice. Freddy, felicidades. ¡Qué bonito! Muchas gracias, muchas gracias. Me alegro que guste. ¿Tú llevas haciendo fotografía desde hace mucho, mucho? Bueno, haciendo fotografía desde casi 10 años. Ya profesionalmente es otra cosa, pero vamos. Yo desde chiquitito recuerdo haciendo, tocando las máquinas, cogiendo la de mi padre e intentando hacer que no todas salían, claro. Que en aquel entonces era negativo, había que esperar para revelarla para ver el resultado. Bueno, tú te has movido mucho, has viajado, has visto muchas cosas, pero me ha gustado mucho que la he dedicado mucho de la foto que podemos ver aquí en esta exposición. Es Marbella, San Pedro, esa bocana del puerto tan bonita. Sí. Bueno, además la bocana es los típicos días que tenemos aquí de esas tormentas que de repente sale esa nube y se quitan o cogen esa forma, ¿no? Bueno, por eso fue mi idea. Cuando cada vez que viajaba y veía que, por ejemplo, si vas a Nueva York, allí ves fotos de Nueva York, vas a París, allí ves fotos de París, digo, bueno, nosotros con todos los paisajes que tenemos en el sur, que tanto hablamos del sur, voy a recopilar lo que tenía hecho y alguna hacerla más conciencia, claro. Bueno, de verdad es que hoy día la fotografía también se trabaja muchísimo, porque, bueno, aunque sean digitales, que parecemos que es muy fácil, pero es todo lo contrario, porque hoy también tú trabajas con el Photoshop y utilizas también otro sistema de trabajo. Claro, hombre, bueno, el Photoshop nos ha dado también la oportunidad, pues para algunas, pues si queremos saturarle cierto color, por ejemplo, la de esta en concreto, eso se llama un proceso HDR, un poco, que es subirle el rango dinámico de los colores. Entonces, bueno, hay fotos que lo aceptan, que queda bien, y otras no, otras son totalmente naturales, que es tirando más de técnica de lo que es fotografía pura y dura. Como fotógrafo, ¿tienes algún reto que te hayas planteado? ¿Quieres fotografiar a alguna ciudad? ¿Algo en concreto que te haría mucha ilusión fotografiar? Bueno, no, la verdad, mi mayor ilusión era sobre todo de Sierra Nevada, de lo más alto, que lo que era fotografiar esos paisajes que es difícil, porque, claro, no todos los días puedes subir a la cima con el equipo fotográfico, pero he conseguido en los dos últimos años bastante paisaje, que para mí era lo que yo quería, ¿no? Que lo había visto anteriormente otras veces, pero no podía hacerlo. Es increíble, ¿cómo que estáis el momento? Como el pájaro volando ahí, todo, ¿no? Bueno, esa es montaje, es la única que lleva, yo le llamo alteración, la del galeón con la gaviota de los rayos, es la única que le he puesto algunos elementos para, bueno, la foto en sí me daba un poco de hacerla un poco más de fantasía y por eso le puse eso. ¿Cómo te sientes ser tú hoy el fotografiado? Porque te dedicas toda la vida haciendo fotos a los demás, ¿cómo te sientes hoy siendo el fotografiado? Raro, raro, porque a mí tampoco me gusta mucho algunas veces, pero bueno, con este motivo, pues sí. Y sobre todo, que le gusta a la gente, eso es lo que más me alegra. Fíjate que lo que tú has conseguido, no lo ha conseguido nadie, es que el casino haga una muestra con gente de aquí, con profesionales de sexto, porque aquí hemos asistido a muchas exposiciones de escultura, pintura, fotografía, pero de alguien que solamente trabaja aquí, que sea compañero de los medios, pues yo creo que es la primera vez que asistimos en Lodilla. Bueno, yo lo hablé con Monse, en cuanto lo vio ella le encantó, yo aparte le agradezco muchísimo el que me diese esta oportunidad y sobre todo porque también, bueno, en el casino son muchísima la gente de fuera que viene, ¿no? Son muchísimos extranjeros, entonces yo creo que también un poco a nivel documental está bien. O sea, no es todo Puerto Banu, no es todo el lujo. Estas fotos son hechas aquí, a pocos metros de aquí, ¿no? O sea, las típicas barcas de los pescadores que todavía quedan en la arena. Entonces, yo creo que también a nivel documental está bien para la gente que viene de fuera. O sea, ¿qué están en venta? O sea, ¿se puede comprar? O sea, si alguien se le antoja una, son fotos que son para ti, ¿no? Esa es una muestra. De momento, bueno, de momento lo tengo planteado para exponer, pero como muestra, no tengo precio establecido por la fotografía, de momento. Nos queda recurso totalmente de contratarlo como fotógrafo, porque otra cosa de momento no. Pues de verdad, te deseamos todo lo mejor en esta exposición, que venga muchísima persona a verla, que es muy bonita, merece la pena. Así que felicidades y que vayamos a más exposiciones, que me ha encantado. Gracias, gracias por venir. Gracias.